Música Al Ramón se le ve bonito Y el chaparrito está el gatazo Música 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 Se ve que se ve que va a tomar el deporte ¡No! Se ve que se ve que se vea en el pueblo Carnales, pues nos hemos dado una pequeña escapada una rodada a Sanadona a desayunar un domingo por la mañana ahí van otros camaradas Sanadona Gracias por ver el video El Espíritu Santo La Cámara ¡Suscríbete al canal! Número 1 ¡Suscríbete! 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 ¿Ya salió? Sí, como que no acelera ¿La bota? Sí prende todo, pero no Venía con los planes que van adelante ¡Sí! Le voy a echar la llamada ¿Préis algo? ¡Sí! ¿Qué es eso? Vamos a ver la modificación Gracias Ahí lo levanté ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estará tapado Se ve que se vea tapado Se vea que se vea tapado ¿Cuánto lo manda a estas? Se vea que es lo mismo No, pues le voy a marcar El mejor que me vaya empuchando Y allá en la sombrita Le muevemos mejor Y traigo un mecánico Ahí uno de los camaradas Es un mecánico Sí Ey Felipe Ey Ey, me quedé atorado acá Atorado Me quedé parado La moto no quiso jalar ya ¿En dónde? Aquí atrasito No, no, en 5 minutos para llegar a Himala Sí Son como 5 minutos Ok Sale pues Por la misma carretera Simón Sí Sale carnal ¿Van a venir ahorita? Simón ya vienen para acá Muchas gracias carnal Muchas gracias por echarme la mano Sale Ahorita nos vamos a regresar nosotros Ah ok Pero se ve algo raria O sea se ve retro Se ve chila Tiene que quitar el rabo Pero también ese tereo Es diferente de dinero Es diferente de esa madre Es diferente de esa madre Es diferente de esos pelear o no Vamos a tener cuidado Si te hacía Come comida Bienvenidos al podcast de Lerera ¿Cómo te llamas? ¿Qué tipo de moto traes? ¿Y qué modificaciones has hecho? Hola 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 ¿Te tocó ver esos videos? ¿Te tocó ver esos videos? ¿Te tocó ver esos videos Felipe? De unos vatos que supuestamente hacen tunis En la Ciudad de México Ah si si Que huele Los carros Los carros Estos parecían algo de onda Con puerta Lambo ¿Ya empezó la entrevista? ¿Pero no lo he visto? Este va a hacer una entrevista Yo voy a hacer entrevistas en segundos ¿Pues yo por entrevistas? ¿Cómo? Estaba aquí y lo convencí Vamos a hacer un cuchillado Luego de otro huey que se fue ¿Qué pasa? 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 Yo creo que estoy en realidad con él Si tienes la oportunidad de hacer una entrevista allá Pues vete para allá Yo también Es tu mismo le dije No Aquí huey ni de pedo vas a ganar Lo que vas a ganar allá no es un tiempo mejor Vea Haz dinero Y ya te vienes con ese dinero Y aquí ya haces algo ¿Qué pasa? En un año aquí lo hacen cinco Porque allá aunque con ese dinero no va a ser nada Porque allá todo es más caro también Mmm O sea allá tienes que ir a ganarlo Güey Pero un cabrón soltero Que no tiene que mantener a nadie Güey Tienes que hacer billetes Güey Pues sí pero si llame de novio Tener novio Cuesta más que tener esposo Cuenta por el chiquito A mí eso es chiquito No Es que El chiquito casi pierde hasta la casa La v***** Es que Es que Es que Me hagas a la v***** Es que yo agarre una novia Güey que me pagaba a mí Y yo la pagaba a ella No sé si Ya te voy a viajar con herrera Güey Me viví hasta a guaruto Estaba igual que yo. Hablamos de rescatar el abono de la moto. Yo ya he reanotado el nombre de la morra esa que vinamos allá en el Natal. Yo no pagaba impuestos. La morista del vestido de hoyitos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? De allá para acá. De... De clapas. Un foto bien sabrosa. Un foto con Chicho. ¿Cómo te salieron los ojos? ¿Para que te grabes? ¿Para que te grabes? Corta ese pedazo. No parece 150 tu llanta porque... Se ve normal como la 130. ¿Por qué? Por el ring no abre. La llanta es grande. No es como la que tienes tú. Dos centímetros. De la DM. Con un ring más ancho se viera. Porque la llanta fuera del más chiquito. Pues la llanta es alta. No. El ring más ancho ya no cabe. Se ve más ancho la de adelante que la de atrás. Si. ¿Para que no? ¿Pega no? La llanta no. En la cadena. La llanta más ancho no. El ring puede ser igual de ancho que la llanta. Si. Pero le metes un... Un ring más ancho. Un aro pues la puede ser igual de ancho. Y se va a expandir la llanta no. Y eso va a hacer que empegue la cadena. Nomás es como un pago visual. Abre de abajo güey. No de arriba. Si. 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 No de arriba jugamos. En la MW. Cualquiera cualquier lo que la tiene que trae. Abre. No tiene que caer en marcha. Ja, 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 ja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde era? ¿Dónde era? Yo vivo yo de un lado Yo antes vivía en Aguaruto ¿Eh? Y me cambié para acá ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!